Buenas tardes a todos nuevamente En este espacio Es el espacio dedicado a la formación del analista El analista y su práctica En el día de la fecha La invitada es Roxana Difícil de pronunciar Como si fuera ¿Viste la B corta? Como si fuera una U Cuitca Roxana Cuitca Lindo Quien va a hablar de clínica psicoanalítica con adolescentes Roxana es psicoanalista Docente del GAF de adultos en Centro 2 Además docente de posgrado Del ameguino Con el seminario Posición del analista Entrevistas preliminares Y entrada en análisis Docente de cursos de posgrado En el ameguino Como por ejemplo El cuerpo y sus modos de presentación en la clínica Marcas de la época Y además es coordinadora Del espacio de investigación Para egresados Del posgrado del ameguino Cuerpo Goce Y transferencia Genial Bueno Gracias Roxana Estoy viendo que si Das en el ameguino Entrevistas preliminares Y entrada en análisis Ahí te convoco el año que viene Ah buenísimo Trato hecho Trato hecho Trato hecho Sí Firmamos Exacto Tal cual Bueno Muchas gracias Por estar acá Por este espacio Te cedo la palabra Y me embuteo Bueno Muchas gracias Esperen que cambio acá la vista Así los puedo ver Ahí va Bueno Buenas tardes A todos Bueno Aprovecho de agradecerle A Estela Gulian La invitación Primera vez que estoy en un espacio Coordinado por ella Así que bueno Estoy acá Contente con esta invitación Para el próximo año Ni hablar Bueno También Me gusta siempre agradecer A Patricia Amra Y a Alicia Perego Que me abrieron las puertas Del Centro 2 El año pasado De una forma muy cálida Así que bueno Me siento como en casa Bueno A Debbie Obviamente que siempre está ahí Haciendo el aguante Y quería esta vez Agradecerles también a ustedes Que están ahí Del otro lado Que la verdad es que Bueno Estaba pensando recién Justo lo comentábamos Antes de empezar Que este es el quinto espacio Que estoy Dando acá en Centro 2 De talleres De seminarios Y Y la verdad es que Se va armando Con ustedes Bueno habrá quienes están Por primera vez Digamos Pero Una linda conversación Una interlocución Yo digo En el entre ¿No? Entre cada espacio Que volvemos a vernos Algunos me mandan Algún mail Con alguna pregunta Que siempre yo ofrezco eso Que para mí es muy enriquecedor También Bueno Y se va armando Algo lindo en el entre Así que también Les agradezco El trabajo De todo este tiempo Porque me hacen Pensar un montón Y eso Eso me gusta Bueno Hoy Como decía Estela Vamos a hablar De la clínica Psicoanalítica Con adolescentes Yo le puse Como una especie De subtítulo A estos dos encuentros Saben que nos vamos A encontrar Por supuesto Hoy Y la semana que viene También En el mismo horario El viernes Y le puse Como les decía Una especie De subtítulo A estos dos encuentros ¿Sí? Le puse así Expresiones subjetivas Del transitar La adolescencia Expresiones subjetivas Del transitar La adolescencia Se me ocurrió Porque voy a hablar Específicamente De eso Entonces yo les voy a contar Como me gusta siempre a mí Un poquito De qué se va a tratar En el encuentro de hoy Un poquito del próximo Así Nos vamos Como ordenando ¿No? Hoy vamos a detenernos En el modo En que cada adolescente Va tramitando Elaborando Esta etapa de la vida Y vamos a poner Atención especial Justamente en Cuáles son Las expresiones Subjetivas De ese tránsito Tan singular ¿A qué me refiero Con expresiones subjetivas? Pueden ser Por ejemplo Síntomas Pueden ser inhibiciones Pueden ser angustias ¿Sí? Entre Otras manifestaciones Un montón Hoy vamos a ir Viendo varias ¿Sí? Y con viñetas clínicas Que vamos a darlas Al final De la clase de hoy Vamos a ir justamente Articulando Esas expresiones Subjetivas Que yo les decía recién Con alguna Lectura posible De cada dirección De la cura ¿Sí? También me gustaría Que pensemos un poco En nuestra posición Como analistas ¿Sí? En esto de poder ir Acompañando Justamente a cada adolescente En estas expresiones Ya que Son La forma Que ellos encuentran De decir ¿Sí? De decir Lo que tienen para decir ¿Sí? Que es Un montón Entonces Hoy vamos a hacer Un recorrido Del sujeto Hasta que Ese sujeto Llega a la pubertad Vamos a hablar Un poquito De la pubertad Vamos a pensar Un poquito Cómo Pensamos La adolescencia En relación A la pubertad Y vamos a detenernos Específicamente Como les decía En esto De las expresiones Subjetivas Y de la semana Que viene Les digo un par De cositas Nada más Como para que Nos hagamos Una idea Vamos a detenernos Un poquito más En En qué ropajes Toman Los adolescentes De la época ¿Sí? Para Justamente Como para expresar Para estas expresiones Subjetivas ¿Sí? Ropajes Que no solo sería Digamos la vestimenta Si bien sabemos Que es una de ellas También vamos a hablar De la virtualidad De la tecnología De los ideales ¿Sí? Este Bueno De los tatuajes De todas las cuestiones Que los adolescentes Toman de la época ¿Sí? Me parece que eso es algo Como súper clínico ¿No? Y también vamos a hablar Un poco La semana que viene Que a mí siempre Algo me gusta decir Del lugar De los progenitores En cada análisis ¿No? Me parece que es fundamental Algo poder decir Así que la semana que viene Vamos a A meternos Con ellos También ¿Sí? Bueno Empezamos entonces La clase de hoy Vamos a comenzar Recordando Que el sujeto Se constituye Siempre En relación Al otro No hay otra manera ¿Sí? Así como no hay manera De construir un cuerpo Sin la presencia real De ese otro materno Que presta Tanto su cuerpo Como sus bordes Recordamos que Con los primeros cuidados De ese otro materno La alimentación El cambio de pañal Sin olvidarnos De la voz Y de la mirada Fundamentales De ese otro Va Libidinizando A su bebé Lo va marcando Y va despertando Así un cuerpo Herógeno Delineando Un mapa Libidinal Que va determinando Ciertos modos De goce ¿Sí? Este otro parental ¿Sí? Incluimos también A quien cumple La función Paterna ¿No? Va interviniendo Con ese bebé Tanto desde su amor Desde el deseo Y desde el goce ¿Sí? Y otra cuestión Fundamental En relación A estos primeros momentos Es que Es muy importante Que ese bebé Tenga Un sentido Para el otro ¿Sí? Que venga a un lugar Que tenga un sentido Entonces Vamos a ordenar Un poquito Tenemos Un primer Despertar Sexual Que es este El que veníamos Hablando recién ¿Sí? Es el que introduce El otro ¿No? El otro introduce La sexualidad Como lo veníamos Contando recién A partir de De estos primeros cuidados ¿Sí? Ya Freud lo describe Súper bien En tres ensayos Después Un periodo De latencia Que es este Periodo De aparente calma Y luego viene La pubertad Que es este Segundo Despertar sexual ¿Sí? Que ya no viene Del otro Se trata De esta Irrupción Hormonal ¿Sí? De este Estallido Digamos Que sienten Los púberes ¿Sí? El lo hormonal El lo pulsional ¿Sí? Pero está bueno Establecer esa diferencia ¿No? Que el primer Despertar Viene del otro Y el segundo Ya Bueno Es propio del sujeto Podemos pensar ¿Sí? ¿Qué implica La pubertad? Vamos a hablar Bastantes Cuestiones De la De la pubertad Acá me marqué Varios puntos Primero la vida Sexual infantil Cobra una Nueva forma ¿Sí? Es una instancia Como decíamos recién De irrupción Hormonal Todas las hormonas ¿No? Los estrógenos La testosterona Etcétera Se ponen como En ebullición Y también hay Una nueva oleada Pulsional ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta Por ejemplo De esta cuestión De lo pulsional Distinto En la pubertad Por ejemplo Vieron que En los púberes ¿Sí? Los adolescentes Aparecen Algunos desbordes ¿No? Por ejemplo Si uno piensa No sé En la zona En la zona oral Hablando de la De las zonas erógenas ¿Sí? Aparecen Como están Uno podría pensar A ver Más abiertas Que nunca Las zonas erógenas ¿Sí? Puede aparecer Por ejemplo El exceso En la bebida Cuestiones que empiezan A pasar bastante En la adolescencia ¿Sí? Puede aparecer El exceso En la comida Y también puede aparecer La restricción En la comida ¿Sí? Pero finalmente Todo tiene que ver Con lo oral ¿Sí? Hay una Muy pequeña viñeta Que a veces me gusta Contar con esto Porque me sirve mucho Para pensar Lo pulsional En la adolescencia Que es de esta paciente Quizás alguno Me la escuchó En algún momento Que venía al consultorio Con un brillo labial En las manos ¿No? En la mano ¿No? Así Y que no lo soltaba De ninguna manera ¿No? Entonces lo que ella relata Es que este brillo Ella lo tiene Todo el tiempo en la mano Y se lo pone en los labios En todo momento Desde la pubertad ¿No? Entonces ella empieza a hablar No sabe muy bien por qué Pero empieza a hablar De todos los cambios Que ella empieza a tener A nivel hormonal Todo lo que le empieza a pasar Esto de las nuevas humedades ¿No? De todas las cosas Que ella va sintiendo Con algún chico Que le pueda gustar Y algo empieza A cambiar Cuando finalmente Ella se va acercando Al chico que le gusta Y se dan Ese primer beso ¿No? Y ella en algún momento Me dice Que no sabe muy bien Cómo Pero ya ese brillo Labial Ya no lo necesita Ya no es como No lo tiene en la mano En todo momento Ni se lo pone en todo momento ¿No? Como que Algo de ese brillo En los labios Bueno Se produce de otro modo Digamos En el encuentro con el otro Ya no le es necesario El brillo de ese objeto ¿Sí? Entonces Me pareció interesante Porque ella Se le despierta Esta cuestión En la pubertad ¿Sí? Antes no No tenía Esta cuestión ¿Sí? Bien Seguimos pensando En la pubertad Es una profunda Transformación ¿Sí? Que indica que Todo lo que venía Hasta ese momento Ya no va a ser De la misma manera Es una profunda Realmente transformación ¿No? Ustedes vieron que a veces Los padres nos dicen ¿No? Cuando hacen a veces Alguna consulta Por ejemplo Hasta hace unos días Hasta hace poco Mi hija Mi hijo Estaba siempre de buen humor Todo le venía bien Así acaso Esas frases que a veces Dicen o decimos Los padres Y de repente Tiene mal humor Contesta mal Todo le viene mal ¿No? Hay algo de este De repente ¿No? Entonces Si uno lo piensa Un poco más Teóricamente Más allá de la cuestión De la praxis A ver Realmente Todo lo que hasta ese momento Se dio de un modo Empieza a darse de otro ¿Sí? Y hay algo De cierta hostilidad Que esto es importante También Necesaria ¿Sí? Porque los púberes Sienten esa hostilidad Cierna una tensión Con los padres ¿Sí? Por eso vamos a hablar Un poquito Bastante De los padres La semana que viene Porque bueno A veces no es tan fácil Sostener O soportar Esa hostilidad Pero es necesaria ¿Sí? Y habla de esto ¿No? De que algo Algo se mueve Algo se transforma ¿No? Ese púber ya no es el mismo ¿No? La pubertad implica Este proceso de pasaje De la endogamia A la exogamia Acá tomo dos Cositas Cortitas Pero para mí Súper importantes De Freud De las metamorfosis De la pubertad Que es ese texto Tan interesante El que está bueno Volver de vez en cuando Cuando él dice Que uno de los logros Más importantes Pero más dolorosos También de la pubertad Es el deshacimiento De la autoridad De los progenitores ¿Sí? Esto es Recontra clínico ¿No? Si se ponen a pensar Con esto nos encontramos Casi todos los días Y otra cuestión De la que habla Freud También acá Es del hallazgo de objeto ¿Sí? Que ya viene preparándose De la primera infancia Pero bueno Se produce El hallazgo de objeto ¿Sí? Freud Digamos de alguna manera Nos da a entender Que claramente No tiene que ver Solamente con movimientos Hormonales Sino que Hay algo que Que se termina Digamos Algo que Algún desenlace Hay cuestiones Que Este A ver Se produce un nuevo enlace ¿Sí? Algo novedoso Hay algo que se desenlaza Algo que Que concluye De algún modo ¿Sí? Y la idea Es que se produzca Un nuevo enlace Por eso También se produce El hallazgo de objeto ¿Sí? Bien Otra cuestión Que quiero que trabajemos Un poco más Desde lo teórico Es la cuestión Del Forda ¿Sí? Porque quiero Contarles algo En relación a Algunas cuestiones Que podemos pensar De un segundo pasaje Por el Forda Una segunda vuelta ¿Sí? En la adolescencia Por eso vamos a Recordar un poquito Esto de Esto del Forda ¿Sí? Se habrán Se acordarán Porque habrán leído Muchas veces A Freud Hablando del nietito ¿Sí? Recuerdan que cuando La mamá Se iba Este Freud ve Que su nietito Juega con un carretel Desde la cuna Y cuando Suelta Digamos El carretel Por fuera Dice Algo parecido A la palabra Ford ¿No? Que Freud ubica Como fuera ¿Sí? Y cuando lo trae De vuelta Dice la palabra Da ¿No? Que sería acá Freud pesca Una alegría Importante Esta cuestión Del júbilo ¿Sí? Sobre todo Cuando aparece La fuera Del Ford ¿Sí? Entonces la primera lectura Que hace Freud De esto Es que seguramente El nietito Está intentando Vivir activamente Lo que en realidad Ha vivido pasivamente Que es esto De que la madre Se vaya ¿Sí? Pero sin embargo Freud Deja un poco abierta Una pregunta Porque él realmente Le llama la atención Vuelvo con esto ¿Por qué el Ford Le da más alegría? ¿Por qué el afuera? ¿Sí? Y no el reencuentro ¿No? Entonces Lacan retoma Esto en el seminario 11 Si después lo quieren ir a leer Es la clase del 12 De febrero del 64 En el seminario 11 Él dice Les voy a leer Dos cositas A la letra De Lacan Él dice lo siguiente Freud Dice Lacan Cuando capta La repetición En el juego De su nieto En el Ford Ha reiterado Puede muy bien Destacar Que el niño Tapona El efecto De la desaparición De su madre Haciéndose su agente Esto que decíamos Siendo como algo Haciendo Haciendo activo Lo que él vivió Pasivamente Pero dice Lacan Que ese fenómeno Es secundario Eso es todo muy lindo Pero él quiere decir algo más Entonces dice lo siguiente Dice Pues el juego del carrete Es la respuesta Del sujeto Ant Esperen Del sujeto No entiendo Qué palabra puse Es la respuesta Del sujeto Ante La ausencia De la madre ¿No? Claro La ausencia De la madre Vino a crear Esperen Es la respuesta Es así Es la respuesta Del sujeto Se los digo Con mis palabras Más fáciles Es la respuesta Del sujeto ¿Sí? A ese Como a ese hueco A ese foso Dice Lacan Que deja la madre Cuando se va ¿Sí? La madre Con esta ¿Recuerdan la ausencia Y la presencia Es alternancia? ¿Sí? La madre cuando se va Deja un hueco Deja una llancia ¿Sí? Entonces esa llancia Le da la posibilidad A ese pequeño sujeto ¿Sí? De Lacan dice así ¿No? No lo dice justo en este párrafo Lo dice en otro De perderse para el otro ¿Sí? Entonces Ese bebé Puede Por un ratito Perderse para el otro Entonces La lectura que hace Lacan Del Forda Es No solamente la cuestión De hacer activo lo pasivo Que eso sería algo secundario Dice él Sino que Ese bebé Aprovecha O tiene la posibilidad Digamos En esa hiancia Que deja la mamá Al ausentarse ¿Sí? De perderse un ratito Para el otro ¿Sí? De recortarse un poquito Del otro ¿Sí? Y esta es parte De la constitución subjetiva Así lo plantea Freud Y él habla Como les decía Del foso Lacan dice Que se arma un foso Un foso Alrededor de la cuna A cuyo alrededor Solo tiene que ponerse El bebé A jugar El juego del salto Digamos ¿No? Como que puede saltar Puede Perderse un poquito Para el otro ¿Sí? Entonces ¿Cómo pensar esto? Me pareció reinteresante Pensarlo de este modo ¿Cómo pensar esto En la adolescencia? ¿No? Justamente Podríamos ubicar Un segundo pasaje Por el Forda En este sentido Que es una etapa En la que realmente Los adolescentes Necesitan recortarse ¿Sí? Yo digo así Aunque sea por un ratito A veces ¿Sí? De la mirada del otro ¿No? Entonces Ahí Uno podría pensar Que es como un segundo pasaje Por ahí ¿Sí? Si el otro Deja esa hiancia ¿Sí? Si el otro sale un rato Digamos Es más fácil Entonces Esto El sujeto adolescente Voy a agregar esto Que tiene que ver Con el título Que le puse yo A esta charla Muchas veces A través de Las expresiones subjetivas Que le vamos a ir viendo Algunas Como por ejemplo Un síntoma Que les voy a contar Ahora de un paciente A veces es el modo Que encuentran De recortarse del otro A veces un síntoma Diferentes Expresiones subjetivas Nos muestran esto ¿No? Modos que encuentran Los adolescentes De perderse para el otro De recortarse Un poco de esa mirada ¿Sí? Pero tengamos en cuenta Que también El adolescente Necesita recortarse De esa mirada Del otro Pero también Sabiendo que el otro está Por eso yo digo esto De por un ratito Es una forma de decir ¿No? A veces quieren Por mucho tiempo Pero cuando digo Por un ratito Es porque Necesitan también Saber que el otro Está ¿No? Este Presente Que el otro está Que hay con quien pelear Que hay A quien criticar ¿No? Este Con quien pasar Buenos momentos también ¿No? Pero Pero que el otro está ¿Sí? Y también Que el otro estuvo Es decir Solo Se puede Digamos Romper Con una autoridad parental Cuando esas funciones Se cumplieron ¿Sí? Si no No hay con quien romper Digamos Si esos otros No estuvieron En esa primera infancia Digamos Y si los otros No están ¿Sí? Bueno Todo lo vamos a A seguir pensando Yo les voy como tirando ideas Y las vamos a ir retomando Vamos a ver ahora Entonces Tres grandes movimientos Que hay En la pubertad Hay un montón más Pero a mí me gusta Siempre tomar estos tres Que me parecen Muy Muy característicos El primer movimiento Justamente Es el deshacimiento A la autoridad parental ¿Sí? Vieron que Es necesario Reeditar Esos vínculos Como decíamos antes Ya no van a ser iguales ¿Sí? No es Sin lo que hubo Pero Viene algo nuevo También es necesario Reinscribir La prohibición Del incesto Vieron Por ejemplo Cuando Los padres Nos cuentan Que los hijos No quieren Que los abracen ¿No? Esto Hasta hace un tiempo Lo abrazaba Le daba un beso ¿No? Y ahora por ahí No sé si acercarme No sé qué me va a decir ¿No? El adolescente Necesita Literalmente Poner una barrera ¿No? Del cuerpo A cuerpo ¿No? Entonces Se produce De algún modo Una reinscripción De la prohibición Del incesto En ese punto ¿No? Bueno Y esto que les decía ¿No? Que ese deshacimiento Solo es posible Si esa autoridad Funcionó como tal El segundo movimiento Es el de los cambios En lo real Del cuerpo ¿No? Esta irrupción Hormonal Que genera En los adolescentes Este desconcierto ¿No? Como su cuerpo Ya no es el mismo Toda esta metamorfosis ¿No? Este puberal Realmente transforma Ese cuerpo En algo ajeno ¿No? Uno les escucha Bastante A los puberes Bastante desconcertados Muchas veces ¿No? O por los granitos O por los caracteres Sexuales secundarios Este Por todas las sensaciones Nuevas También hay mucho Que tiene que ver Con la sensación Nueva ¿No? Y por último Este otro movimiento Que son las transformaciones Ya en la imagen Corporal ¿No? Todas las modificaciones En las formas del cuerpo Como decíamos recién Los caracteres sexuales Secundarios Claramente empiezan A modificar el cuerpo Y esas Esas modificaciones Desestabilizan la imagen ¿No? Fíjense que los chicos Van teniendo Más o menos Cierta imagen Pacífica Con el espejo ¿Sí? Pero de repente Bueno Nada Se produce una desestabilización Entonces Es necesario Armar una nueva imagen ¿No? Esto que siempre decimos Que esta nueva imagen En el espejo Se va rearmando Nueva Tanto con la mirada De los otros parentales Como fue En la primera infancia Y ahora se suman Estos personajes Tan importantes Que son los pares ¿Sí? También parece armado La nueva imagen Entonces La adolescencia ¿Cómo pensar la adolescencia? A veces decimos Púberos adolescentes Como indistintamente Y está bien también Digamos ¿No? Pero me gusta pensar La adolescencia Como el modo Que encuentra Cada sujeto De arreglárselas Con la irrupción Puberal Con este segundo despertar Y con todas Estas transformaciones De las que recién Estábamos hablando ¿Sí? Entonces El modo que encuentras Es sujeto De arreglárselas Con todo esto nuevo ¿Sí? Con todo esto novedoso ¿Qué respuestas Va teniendo? Y dentro de esas respuestas Están estas expresiones Subjetivas De las que estamos Hablando hoy Y ahora vamos a A meternos Un poquito más En un ratito ¿Sí? Bien Como Una pregunta Que me iba haciendo Cuando escribí a la clase Que es ¿Cómo nos damos cuenta Los analistas Del modo En que nuestros Analizantes Adolescentes Van transitando Este pasaje ¿Cómo nos damos cuenta? ¿No? A través De estas expresiones Subjetivas Esta de cada uno ¿Sí? Es uno de los modos Como decíamos Inhibiciones Angustias Síntomas Entre otras ¿No? Hay tantas expresiones Subjetivas Como adolescentes ¿No? Esto es algo De lo más rico Que tiene nuestro trabajo ¿No? Cada uno vendrá Con su propia Expresión subjetiva Es importante Ubicar Como analistas ¿Cómo nos vamos A posicionar ¿No? Frente a estos Modos de expresión Ya que Muchas veces Nuestro modo De posicionarnos Va a ser muy diferente A la de los padres Y a la de las escuelas Por ahí ¿No? Que muchas veces Son quienes derivan ¿No? O por lo menos Sugieren la consulta ¿A qué me refiero Con esto De cómo nos vamos A posicionar Me refiero a esto ¿No? Nosotros Obviamente Vamos a apostar Al sujeto Del inconsciente O sea Nuestra brújula Siempre es esa ¿No? A poder escuchar ¿Qué le pasa A ese adolescente? ¿Qué tiene para decir? ¿Sí? No es que no vamos A escuchar a los padres Pero digo Nuestra brújula Lo que apuntamos A lo que apostamos Es a Es a ese sujeto ¿Sí? Hay una frase Que me gusta mucho De Lacan Del seminario 17 ¿No? Cuando Estaba él hablando A ver de quién Es el que sabe Ahí Si él O el analizante Y que él dice Que realmente El analizante Tiene mucho para decir Y que sabe mucho Y él lo dice De esta manera Dice El analista Le dice Al que se dispone Ahí A atenderse Digamos A consultar Le dice Esto Le dice Vamos Diga cualquier cosa Será maravilloso ¿No? A mí me encanta Me pone hasta la piel de gallina Esa frase Hoy digo Hay algo de eso ¿No? Como de De esa apuesta A que tiene cosas maravillosas Para decir Quien está ahí ¿No? Y que estamos para escuchar ¿No? Y me parece que con los adolescentes A mí esta Esta frase La tengo ahí La tengo ahí Como presente Y después también Encontraba Leyendo un libro De Nacio Que también Nacio Me gusta mucho Con las cosas que dice Hay un libro que es El psicoanalista En el diván Y él en un momento Hablando del inconsciente Dice esta frase Se las leo que es cortilla Dice El inconsciente Es Una chispa Que salta En los instantes Cruciales Del encuentro Analizante Analista ¿No? Entonces digo Claro La chispa Es eso Lo que Estamos Digamos Con la atención Flotante De alguna manera Esperando que aparezca ¿No? Uno diría La chispa Del adolescente ¿Pero qué sería La chispa En este caso? Algo de lo inconsciente Algo de Algo que Trastaville Algo ¿No? Algunas de estas expresiones Subjetivas Finalmente También son La chispa ¿No? Bien Entonces les voy a contar Así como muy rapidito Una idea de cómo es esto De cómo muchas veces Nos posicionamos distinto Frente a A los padres Por ejemplo ¿No? Hay un Un texto De De Winnicott Que se llama La juventud No dormirá Que él define La adolescencia De una forma Que me parece maravillosa Él dice Que la adolescencia Es Ese tiempo De no saber A dónde ir ¿No? O sea Nosotros vamos a recibir Sujetos Que están en esa posición ¿No? Entonces Muchas veces Nos encontramos Por ejemplo Con progenitores Muy apurados ¿No? Por ejemplo Porque los chicos Rindan las materias Porque pasan de año No es que está mal Digo ¿Qué sé yo? No sé Cada Mamá Cada papá ¿Qué sé yo? Hago como esta aclaración Que siempre me gusta Ser igual Que uno suele decir Mamá Papá Padres Porque qué sé yo Uno está como acostumbrado A medio a eso Pero por supuesto Que hay un montón De nuevas parentalidades ¿Sí? Y uno habla como en general Pero por supuesto Que recibimos a mamás solas A papás solos A qué sé yo Nada Dos mamás Dos papás Dos mujeres Dos hombres No sé Una diversidad Como nosotros Hablamos de funciones ¿Sí? Bueno Obviamente Se recibe A A quien viene Por supuesto que sí ¿No? Yo lo digo así A veces medio rapidito Esto de los padres Porque bueno A veces hablamos un poco así Entonces les decía Progenitores apurados Porque los chicos Apuran las materias Porque terminan El año Porque rindan todo Y vayan a la universidad No sé Porque elijan Su orientación vocacional ¿No? Y digo Muchas veces también Esta cuestión De esos tiempos Que se toman los adolescentes ¿No? En este punto de No saber bien A dónde ir ¿Sí? Muchas veces Es una expresión subjetiva ¿Sí? Incluso una manera De restarse Del apuro parental ¿No? Que por ahí los padres Nos dicen Cuanto más les decimos Que estudien Menos estudian ¿No? Muchas veces Es un intento Estamos hablando Obviamente de cuestiones Inconscientes Digamos ¿No? Es un intento De recortarse De ese apuro Parental De esas miradas ¿No? Este Y Nosotros seguramente Como analistas Bueno Estaremos más atentos Al tiempo De ese adolescente A ese tiempo singular Veremos de qué se trata ¿No? Y las escuelas Si bien Hay muchas escuelas Que tienen gabinetes Con gente súper piola Pero bueno Muchas veces Las escuelas Derivan También Desde el apuro De que el chico Le vaya bien Digamos ¿No? Hay de todo Igual Obviamente hay de todo Bueno Esto quería contarlos Un poquito Así como Como posicionamientos Distintos ¿No? Bien Ahora les voy a contar Tres viñetas Y un cachito Tres viñetas y media Es como ya El final Digamos De la clase Digamos Armé Alguna viñeta Alguna Porque también La conocen Con alguna vueltita Justamente Para poder ir ubicando De estos tres movimientos Que yo les contaba antes ¿Sí? A ver ¿Qué expresiones Subjetivas Podemos ir encontrando ¿Sí? Que den cuenta Justamente De esos movimientos ¿Sí? Digo mejor Del modo En que cada adolescente Expresa ¿Sí? Cómo va transitando Ese movimiento En la adolescencia ¿Sí? Por ejemplo Les voy a ir contando Con respecto A la cuestión Esta del deshacimiento A la autoridad parental ¿Sí? Esa necesidad De ese corte Con el otro Para poder ir armando Lo suyo Les voy a contar Sobre Sobre Ese ¿Sí? Que es un joven De 18 años Que atendí En la época De la gripe A No sé si alguien Se acuerda Que esto fue Más o menos Hace 12 años Una cosa así Donde el alcohol En gel Se puso de moda ¿No? Todo analista Tenía uno En su consultorio Cada vez que Ese Entraba a la sesión Se bañaba En alcohol en gel Sobre todo Las manos Se ponía A mí me llamaba La atención Se ponía Mucho alcohol en gel Y me va contando A medida que va Transcurriendo Que va entrando Como en confianza Me va contando Que él Se lava las manos Muchas veces al día Ya que cree Tenerlas siempre sucias Esto le sucede Desde los 15 años Edad En la que le gustaban Dos chicas Simultáneamente Y ambas Gustaban de él Recuerda Que se preguntaba ¿Cómo se hace Para quedarse Con una? Esa duda Lo atormentaba Después de un tiempo Cuenta que su papá Le fue infiel A su mamá Hacía unos años De esto Manteniendo Dos relaciones En paralelo También cuenta Que la profesión Del padre Parecía poco clara Más bien sucia Y que él Era Él trabajaba Con el papá Él era el secretario Del papá En esa actividad Pero estaba pensando En desligarse En correrse De ser el secretario Del padre Bien Esta es más o menos La viñeta Lo que yo Fui pensando Es que aparecen Las suciedades Del padre Denunciadas Por el síntoma De ese De lavarse Las manos Constantemente Lo cual En análisis Pudo ubicarse Como un intento De diferenciarse De separarse De sacarse De encima Las suciedades Del padre Digo Como Para pensar Un síntoma Síntoma Formación Del inconsciente Un síntoma Más del lado De la obsesión Digamos Ahí leo Que hay alguna Preguntita Por ahí Ahí miro Que hablan Del tercer Movimiento Que era La transformación La imagen corporal Se desestabiliza Por la nueva Imagen corporal Buscan mucho Los pares Están hablando Perfecto Gracias por responder Cuando yo no podía mirar Gracias Bien Otra cuestión También Por eso digo Tres vinitas y media Porque digo esto cortito Que también Otra manifestación Subjetiva Distinta Obviamente A la de un síntoma Pero que viene Me parece En la línea Muchas veces Del deshacimiento A la autoridad parental De esa necesidad De corte Con ciertas cuestiones Del otro Son justamente Los cortes Que se hacen Los adolescentes A mí me gusta Siempre contar De Esta adolescente Que yo también Atendí hace un tiempo Que era Que la mamá Salía de noche A drogarse Así lo contaba la hija Iba la madre A drogarse de noche Volvía al día siguiente Y que esta hija Durante mucho tiempo Le pedía a la mamá Que la corte De hecho usaba Esta palabra Cortala Ya estás grande Para eso Cortala Ya no da Diferentes maneras Y cuando algo Ya de la palabra No alcanzó Digamos Ella se empezó A cortar Que son cortes En lo real Del cuerpo Digamos Cuando lo simbólico No alcanza Puede ocurrir Como decíamos Hay un montón De manifestaciones Subjetivas Una podría ser Esto de los cortes Que como decíamos Es bien diferente De una formación Del inconsciente Pero finalmente Es una expresión De un modo Que encontraba Esta chica Puntual Bueno De cortar Con algo De ese otro Podríamos también Pensar con el goce Del otro Vino que decíamos Al principio Que el otro Se acerca Desde el amor El deseo Y el goce No solamente En los primeros tiempos Y sabemos Que hay goces Y goces El goce Es necesario Pero hay goces Y goces Bien Otra cuestión Que digo Con respecto A esto Del deshacimiento Del otro parental Y la cuestión De correrse De la mirada Algo muy cortito Que es algo Que se ha dicho Bastante Pero que Hay que decirlo Acá Que es La cuestión De la pandemia Sobre todo De los momentos De mayor encierro Que para los adolescentes Que están Como vimos Hoy Teóricamente Desde la teoría En una etapa Clarísima De A ver Donde es Lógicamente Necesario Correrse De la mirada De los padres Se encontraron Totalmente pegados A los padres Cuando hablamos Que justamente Ya quieren Más distancia Cierro la puerta Así que bueno Ese fue Y sigue siendo De algún modo Un tema Por supuesto Que no es lo mismo Del encierro Más estricto De otros momentos Pero Obviamente Para todos Fue una cuestión Muy complicada Pero hablando De los adolescentes Con estas cosas Teóricas Que estamos viendo Hoy Bueno Se hace difícil Correrse De la mirada Del otro Hablar con los amigos Hacer la sesión De análisis Sin que haya otro Ahí escuchando O metiéndose En la habitación Haciéndose el distraído Bueno Otra viñeta Que se me ocurrió Como expresión Subjetiva Más del lado De estos cambios En lo real Del cuerpo Que es este Segundo movimiento Es esta Analizante L Que tenía Más o menos 12 cuando consultó Y que Lo que ella En realidad Los padres consultan Por el tema De la ropa Porque usaba ropa Muy grande Muy grande Y muy oscura Y claramente Era el modo Que ella podía Empezar a procesar Estos cambios Que estaba teniendo En lo real Del cuerpo Las sensaciones Ella se cubría De esa manera Esto Lo transitó Durante un tiempo De este modo Fue lo que ella Necesitó Los padres Insistían mucho Con Y querían Como convencerme De que Yo la convenzo A la hija De que use Otro tipo de ropa ¿No? La mamá Decía más femenina Polleras Portitas ¿No? Y ella estaba Con La joguineta Los buzos Grandes Este Y estaba bien Así Digo Estaba Procesando Lo que le pasaba De ese modo ¿No? Y otra cuestión De esta paciente También De la que a veces Hablo Que también Es otro modo De expresión Que tienen Los adolescentes Que es el tema De los dibujos ¿No? Que hubo Como una Cuando ella dejó De hablar De la ropa Y estas cuestiones El tema De los dibujos Ella dibujaba Caballos Muy preciosos Este Y que lo que ella Asociaba con los caballos Era esto de De la libertad Y de tomar Y de tomar las riendas ¿No? Y que tenía Que ver Con algo Que ella Estaba necesitando Digamos ¿No? Que Por ahí Que esos Otros parentales Bueno Dejen de estarle Tan encima Con esto De Casi obligándola A ponerle Ciertas prendas ¿No? A que se ponga A ponerle Bueno Dame una forma A que se pongan Ciertas prendas Este Y es una etapa De realmente Empezar a tomar Las riendas ¿No? No es sin el otro ¿Sí? Pero ya es una relación Al otro Distinta De la infancia ¿No? Entonces bueno Hay algo de la ropa Que esta chica La hacía empezar Como a En principio Taparse Mientras iba procesando Un poco Su menarca Bueno Todas las cuestiones Que le iban pasando Y por último Con respecto A la imagen corporal A ver Cómo Van expresando Qué les pasa Con esta nueva imagen Se me ocurrió Traerles Este Esta viñeta Muy cortita Que me gustó Como esta chica Lo dijo En su momento Es así Es una chica Le puse G De 14 años Que está muy angustiada ¿No? Ella no sabe Qué le pasa Pero está muy angustiada Habla de diferentes cosas Y empieza a hablar En un momento De su imagen corporal Y dice lo siguiente Dice así Se los leo así Casi textual Si me saco una foto Con la cámara De adelante Del celu Me veo bastante bien Pero con la cámara Trasera Me veo horrible Y dicen Que las fotos Que te sacas Con la cámara Trasera Muestran Cómo te ven Los otros Y me di cuenta Que me ven horrible ¿No? Este es su texto Digamos ¿No? Yo le pregunto Un poco Por esto De las cámaras Que la verdad Que yo no tenía Tan claro Qué diferencia Había de una cámara A otra Bueno Me va contando Los celulares Y las cámaras Qué saca una Qué saca otra Y así como Muy al pasar Me dice Que Que la enoja Mucho Cuando su papá No la mira Cuando ella Le habla Que ella tiene Un montón de cosas Para contarle al papá Y le tira Una frase Que el papá No la mira Y el padre Solo mira Su celular ¿No? Bueno Hasta ahí la viñeta Y hasta ahí Lo que tenía Un poco para decirle Es hoy Pero me gustaba Pensar esto De la imagen También en este punto Y como ella Me parece que a través De la cuestión De la cámara trasera Y de cómo la ven Los otros Que finalmente Es parte de la imagen ¿No? Porque es como ella Supone que la ven Los otros Además Por supuesto ¿No? Cómo a partir De ella contar Estas cuestiones De los celulares Y la cámara Ella está hablando Del padre En este caso Fíjense ¿No? Un padre A ver Muy en otra ¿No? Y esta hija Adolescente Está necesitando La mirada del padre Cuando ella lo requiere Ella no está pidiendo Que mi papá me mire Todo el tiempo Que no me deje El celular Digo A veces A partir de esta cuestión De la cámara ¿No? Dijo ella Algo Súper importante ¿No? Bueno Creo que hasta acá Más o menos Es lo que tenía Armado Si les parece Abrimos un espacio De preguntas De comentarios Si quieren escribir En el chat Si quiere alguno Desmutearse Y preguntar Algo Algo también Y vamos Ahí Intercambiando ¿Sabes que me olvidé Debbie? Me parece De pasarles mi mail ¿No? ¿Querés vos después Escribirlo también En el chat? ¿Así lo tienen? Dale Si querés decirlo Dale Que es Roxana K1 Arroba Hotmail Punto com Por si surgen Preguntas después De la clase Que muchas veces Aparecen después O en cualquier momento Que tengan ganas Me escriben Y Seguimos ahí La comunicación Bueno Hay cosas muy lindas Que me dicen Gracias Karen ¿Vos querés preguntar Algo? ¿Levantaste la manito? Sí Hola Buenas Bien Hola Buenas tardes Fíjate Me pareció muy interesante Estaba escuchándote Justo con este tema De la imagen Y lo que sucedió Con la pandemia ¿No? Cómo es que ya Se encuentran en casa Y me llama mucha atención Porque justo Es lo que escucho ¿No? Que de alguna manera Se ve afectada Esa imagen A partir de Aunque estén en el cuarto Digamos ¿No? Aunque esté la puerta cerrada Aunque esté Pues sí Digamos En un punto Un espacio privado La voz Y la mirada De los papás En ese espacio Tiene un efecto ¿No? Y que de alguna manera El hecho de ir a la escuela Estar fuera de ese lugar Familiar Les permitía Como hasta su voz Yo escuchaba Esa característica ¿No? Notaban que su voz Era diferente ¿No? Aunque no puede ni participar Por estar dentro De este espacio De lo familiar ¿No? Entonces eso Eso me hace una pregunta Porque es ¿Cómo le ¿Cómo pudieron ahí Como lidiar Los adolescentes En encontrar Y en ir formando Esto de lo privado Y de lo Público ¿No? A un espacio En el cierre Creo que eso Se encontró Como mucho En la pandemia ¿No? Y entonces me hizo pensar Esto ¿Qué vamos A encontrarnos Con estos jóvenes Con estas circunstancias Ahora Por todo lo que pasó De la pandemia Bien Bien Gracias Karen A ver Es muy interesante Lo que decís Esto ¿No? Como hay algo De la imagen También Porque como decíamos Antes Como la imagen En la adolescencia También se va armando Con los pares ¿Qué pasó ¿Qué pasó en esos momentos Entre séptimo grado Entre séptimo grado Y primer año Que recién entraban Por ejemplo A primer año Y estaban Como un poquito ¿No? Estaba más dificultada La cuestión De lo social Hay diferentes etapas Diferentes estilos También de cada adolescente Pero así todo No dejaban de ser En ese momento Imágenes virtuales También ¿Sí? Que por supuesto Que algo es algo Porque se podían comunicar Podían verse ¿Sí? Pero ahora El volver a la presencialidad Hace que el cuerpo a cuerpo Con los pares Vuelva ¿Sí? Así que uno ya va Escuchando otras cuestiones ¿Sí? Entre paréntesis Paréntesis No sé si ustedes escucharon Porque también Hay como un porcentaje Digamos De adolescentes También A los que Un poco les costó También volver ¿No? Porque también Tiene algo de esto ¿No? Por eso Es como muy singular ¿No? Pero Esto que decías Karen Me pareció muy interesante Lo de la voz ¿No? Y también Esa dificultad De expresarse Sea para participar De las clases ¿No? Dar alguna opinión Hablar con amigos Cuando estaban los padres Ahí Ahí rondando De algún modo ¿No? Súper interesante Yo creo que Bueno Vamos a seguir trabajando Con los efectos De estas cuestiones ¿No? En estas subjetividades Que van expresando Como pueden Ese tránsito Por la adolescencia ¿No? Bien ¿Quieres hacer una pregunta? Sí ¿Quieres hacer una pregunta? ¿No me ves? No te preocupes Habla tranqui Me gustaría que hablaras Sobre que los niños O los adolescentes Muchas veces Son los síntomas De los padres ¿No? Bueno Te leo Te leo un pedido De asistencia Buen día Saqué su contacto De una revista Barrial Soy del barrio Atiende adolescentes Es una nena De 16 años Sí ¿No? O es adolescente O es una nena Digamos Bueno Me parece que El conflicto Está ahí Esta madre Esta madre Que Nomina A su hija Ella sabe Que es adolescente Pero la nena Como una nena Bueno Yo no atiendo Adolescentes Porque me da Chuchito Me da pieguito Sí Es un límite Claro Por supuesto Me interesa esto Como En un primer acercamiento Como Está allí Clarito Pasa por ahí Totalmente Me juro Que esta nena Esta nena Adolescente Está harta De esta madre Que la trata Como una nena Cuando ella Es un adolescente Claro A ver Sí María Bueno Te agradezco Un montón La pregunta Por un lado Me encanta Esto que decís Porque a mí Me interesa Siempre Comentar esto De los primeros Acercamientos Que tienen Los pacientes Con uno ¿No? Aunque uno Por ahí decide No atender Como hiciste vos En este caso Y está por supuesto Todo bien Pero fue un acercamiento ¿No? Esto del primer mensaje ¿Qué cuestiones A veces uno puede leer Desde ahí? A mí eso me parece Como súper rico ¿No? Obviamente uno después Lo va corroborando Por decirlo así Cuando uno después Va escuchando ¿No? Pero son como Son como marcas ¿No? Y ¿Vos sabés que yo Me había justo Anotado para hoy Hablar de eso Después dije Lo dejo para la próxima Pero ya que Ya que lo traes ¿Qué es esto? Que dice Lacan En dos notas Sobre el niño ¿No? Que el niño Viene a Este A ver Él lo dice De diferentes formas Una de las formas Es que el niño Viene a responder A lo que hay De El síntoma Del niño Digamos ¿No? O el niño mismo A responder A lo que hay De sintomático En la familia Lo que hay de sintomático En esa pareja parental ¿No? Viene a responder A eso ¿No? Entonces es interesante Porque muchas veces Es como bastante claro En ese pequeño mensaje Que vos Lees Como te decía Después hay que poder Escuchar por ahí Un poquito más Pero bueno Ahí ya hay algo Que uno dice Bueno ¿Qué lugar ocupa? Digamos Ya hay algo de esto ¿No? Pero igual Me parece que es muy interesante Pensar Los síntomas De De los niños Y adolescentes Porque Lacan pone niños En este texto ¿Sí? Pero también lo podemos pensar Para adolescentes Uno podría pensar Los síntomas Y estas expresiones Subjetivas Que van teniendo Los adolescentes También Muchas veces Vienen a responder A algo De la estructura parental ¿Sí? Muchas veces Consultan Los adolescentes De ese modo ¿No? Como para que podamos Darles una mano Con eso ¿No? Una cosa muy interesante Para pensar Dentro de esa frase Y en esto que vos decía María Es también ¿Cómo pensamos Ese responder? ¿Qué sería ese responder? ¿Sí? Porque digo Hay chicos O adolescentes ¿Sí? Niños o adolescentes Que vienen a veces Muy pegaditos A ese lugar ¿Sí? Y hay otros Y hay otros que vienen Más A ver A recortar Como que el responder También puede pensarse Como el recortarse De ese lugar ¿No? Como por ejemplo Yo acá me lo había notado Para explicarles esto Con el síntoma Este de lavarse las manos Por ejemplo ¿No? Este síntoma De ese ¿No? Que era un síntoma Que venía Digamos A ver A responder De algún modo Algo de esa estructura Aparental ¿Sí? Pero para salirse De ahí Digamos ¿No? Para sacarse De encima Esas suciedades ¿No? Este Hay diferentes Modos De responder A la estructura Aparental Digamos ¿No? Pero los adolescentes En general Aparecen de ese modo Respondiendo De algún modo A eso ¿No? Algunos un poco Más pegaditos Este Y otros Más del lado De querer romper Con eso No sé si Iba más o menos Por ahí Pero me diste pie Para decir un montón De cosas Bueno Muchas gracias Por nada María Un gusto A ver Acá pregunta Grisel Pienso que muchos Adolescentes Hicieron de la noche Un espacio propio Está bueno Y de Encuentro con los pares Un espacio En el que no estábamos Los adultos En su mayoría Dormían de día Y vivían de noche Está buenísimo Esto Grisel Como la noche Se transformó De alguna manera En algo íntimo Sí Sí Y bueno Y Karen le dice Cierto Grisel Con los videojuegos También Es una función De separarse De los papás Y encontrarse Con los pares Totalmente Totalmente Sí Porque están los videojuegos Realmente donde se juega De modo grupal Este Sí Es así Tal cual ¿Alguien más Quiere preguntar algo? Decir algo? Comentar algo? Sí Me quedé pensando En esto Que en los videojuegos Que se juegan en grupo Se reedita La ley Social Digamos El grupo Poder acceder A un grupo Para jugar Tiene que responder A ciertas leyes Estaradas Digamos ¿No? Es otra manera También me parece De poder Acercarse Depende del caso Por caso ¿Qué relación Tiene ese adolescente? Si es que está Está tratando De Asimilarse A la ley O de rechazarla Bueno Pero me parece Que tiene que ver Con la ley ¿No? Esta ley Instaura Como los juegos En los niños ¿No? Totalmente Primeros acercamientos Para poder jugar En grupo Es que En principio Acepten que hay leyes Para poder jugar Exacto Es un marco ¿No? Es un marco Totalmente Es así Es así Acá dice Sabri ¿Cómo estás? Sabri Me resulta interesante Pensar a las particularidades De esta clínica En relación a la transferencia Por ejemplo Es muy particular Claro Y acá Ricardo Dice Buenas ¿Cómo se abordaría En la psicosis En los centros de 12 años? Bueno Son temas A ver Vamos primero por la de Sabri ¿Vos Sabri Querías decirte De la transferencia Algo en particular? ¿Querés desmutearte Sabri? No Que me resulta Interesante Pensar esto Como que Es una clínica Muy particular Como que No es ni clínica De niños Ni clínica De adultos En la transferencia También se ve eso Como que Un adulto Tiene muchos decoros Por ahí a veces Habla de la transferencia Pero como que Hablando Por ahí Desde otro O alguna mención Tiene Pero el adolescente Al tener también Como un poco más De menos filtro Te dice directamente Te espero Estoy mejor Te aliviaba Y también te dice lo malo O sea Uno hace un rato Me dijo ¿Pero por qué A veces me atendés 40 A veces 50 ¿Viste? Preguntándome ¿Por qué Era que variaba La sesión Y bueno Algo de esto ¿No? Como Para bien o para mal Por ahí un adulto Toma toda una cosa Para decirlo Lo dice Depende del adulto ¿No? Pero digamos Como que Me resulta muy interesante Como que La posición También Y también Esto de lo que Marcaba De la intimidad ¿No? Porque ellos quieren Que uno resguarde Su intimidad Y siempre Tampoco es Ni ser de amigos De ellos Porque no va De ahí Ni tampoco jueces Pero también Que ciertas cosas Si se Si corresponde Se les va a decir A un adulto Tampoco Si están en riesgo Por supuesto Como que Maniobrar eso Como que es muy particular En la maniobra De la transferencia En esa clínica También Totalmente Totalmente Y esto que decías Sabri Me parece reinteresante Que puede haber Adolescentes Como más sueltos En este punto Me atendiste menos Sí, sí Por ahí con menos Menos filtro En ese sentido Pero qué interesante Que es poder Por ahí leer Qué nos quieren decir También Cuando nos preguntan Bueno pero a veces Cuarenta A veces cincuenta Hoy me hiciste esperar ¿No? Qué quieren decir Con eso Pero es verdad Que los adolescentes Tienen como esas cuestiones Más a flor de piel Así como decíamos Todo lo pulsional Las zonas cirógenas Más abiertas Todo más a cielo abierto También este tipo De cuestiones Transferenciales ¿Sí? Pero está bueno Según el caso Hacer lectura Porque algo nos Cuando nos dicen Algo de esto Algo ahí Algo nos quieren decir ¿No? Algo están demandando De alguna manera Y con respecto A la psicosis Ricardo Es Bueno es todo un tema Es como Como otro tema ¿No? Todo lo que hablábamos Recién Tiene más que ver Con las neurosis Todo lo que yo di En las clases ¿No? La psicosis De por sí Es una clínica Distinta ¿No? No podría Como muy rápidamente Por ahí decir Cómo abordar A un Niño Digamos A un puber Psicótico ¿No? Tendríamos que dar Como un seminario Especial Para eso ¿No? Así que bueno A lo mejor Sé que te propongo Ricardo Si tenés ganas Por ahí que me escribas Y vemos un poco Ver que Que podemos Que podemos Pensar ¿No? Como porque realmente Es otra posición Del analista Totalmente diferente Es otra clínica Es otra clínica Nada que ver Con lo que Con lo que estuvimos Conversando hoy Pero es súper interesante Así que Te propongo Si te da ganas Me escribís Y lo seguimos por ahí Sabri Pensaba También pensaba En las impulsiones En los actos Que se mandan Los adolescentes O cuando tienen Pocos recursos De significante Que tienen como Se manejan Con diez palabras O esos silencios Que no Y sí Y no Y bueno Como que directamente Primero hay que alojarlos Me parece Darles toda una Una O sea Hacer como una función Primaria Digamos ¿No? Darles algunos significantes No sé Pero debe ser muy difícil Eh Sí Es difícil Es muy apasionante A la vez Pero es verdad Que hay que Hay que No sé Se intenta crear Sí Como una cuestión Es como una confianza Muy particular Que se intenta crear Con los adolescentes ¿No? Para que realmente Se animen a desplegar Bueno Todo lo que tienen para decir Y un poco como también Decía Sabri Bueno En el caso uno después Va viendo Qué cuestiones Obviamente Si está alguno De ellos en riesgo Qué cuestiones Sí son para Para contar a los padres ¿No? La próxima Vamos a charlar un poquito Más de los padres Acá Sabri Como decías Los adolescentes Resguardan mucho su intimidad Y quieren que uno lo haga Siempre está a cierto límite Obviamente El tema del riesgo ¿No? Ah bueno Ricardo que me escribe Por mail Perfecto Buenísimo Bueno Tenemos unos minutitos más Si alguien quiere Preguntar algo más Pasar por acá Que ha escrito tu mail Debi Lo volverías a poner En el chat Por fin Ahí ya lo envío Gracias Leti A vos Gracias Debi Bueno Igual Volvemos a A vernos El viernes que viene Si hay preguntas Que queden de hoy Más allá de mandarme Por mail También pueden Traerlas la próxima ¿Sí? Y vamos a A retomar Como les decía Un poco con estas Expresiones subjetivas Y un poco los ropajes De la época Que hoy algunas cosas Fueron saliendo A la virtualidad Y eso Pero vamos a A ir pensando Otros ropajes De la época Que los adolescentes Usan ¿Sí? Para expresar En análisis ¿Sí? Porque siempre son expresiones A ver Que los analistas Vamos a A poder escuchar ¿No? Después como decíamos antes Después Los padres Las escuelas Se van a posicionar De otro modo Y van a hacer Diferentes lecturas De eso ¿No? Bueno Bueno Gracias Las cosas Lindas Que están poniendo Bueno ¿Les parece Vernos ya El viernes que viene? ¿Sí? Bueno Perfecto Buenísimo Bárbaro Bárbaro Hacemos así ¿No te escuché María? Muchas gracias No Al contrario Un placer Gracias por tus preguntas Gracias por estar ahí Entonces Viernes que viene 18 horas Nos volvemos A encontrar acá ¿Sí? Bueno Un gusto Que hayan estado ahí Gracias Roxanne Gracias Gracias Al contrario Gracias Sana Gracias 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 Gracias